Bueno, pues hubo un año muy bueno. Hoy os voy a hablar de entrevistas, además, que la publicamos aquí en este... No, miento, en el Facebook. Al principio no tenía YouTube. El YouTube este se creó años después. ¿Por qué creé este YouTube? Porque había gente, todavía se oye, seguro que lo has oído, que nos dice que no vamos a los sitios, que mi periódico es un copia y pega. Entonces, para darle los morros a estas gilipollas, para mí fue una gilipollas, es una chica de mi pueblo que me dijo, lo de copia y pega. Habrá también chicos que le apoyas. Hay de todos los géneros, no por ser mujer, eres más tonta que un hombre. Hay hombres. En fin, me decían, no vas a... Digo, joder, si todas las semanas publicamos una noticia exclusiva, que no la publica ni el diario provincial, o sea, hay dos diarios provinciales y ninguno de los dos publicó una noticia que doy yo. O sea, ser exclusivo. O sea, ¿a quién se la habré copiado yo? ¡No! ¡Si la doy yo antes que nadie! ¡Oh! Ya, pero es que me critican. ¡Oh! Que han metido la pata en los datos. Digo, coño, si quieres que te dé. Esto me ocurrió... Bueno, hay gente que se lo toma de una manera u otra. Yo voy y si das en la noticia al momento, esto no nos pasa por internet, las prisas, pues vas contando lo que va pasando y dices, pues estoy a la puerta, en la calle Glove, veo humo. Hay un incendio. O parece haber un incendio, hay humo dentro. Hay subidas pequeñas explosiones. Vienen la policía, vienen los bomberos. Explotan cosas. Y te sale la típica... Para darte caña en el Facebook o en las redes sociales, mientras vas actualizando. ¡Ya te cuento yo las actualizaciones! Y dices, pues no, yo te estoy contando lo que está pasando. ¡No explotaba nada! ¡Eran botes de pintura explotando! Y digo, bueno, pues si no explotaba nada, eran botes de pintura explotando. O latas de spray explotando. Pues algo explotaba. Eran pequeñas explosiones. Bueno, hay gente que se lo toma. Sin embargo, mira, me acuerdo yo cuando hemos contado un accidente, un atropello que hubo en la Nacional 6, la propia señora, que había sido atropeada, no sé si desde el móvil, por WhatsApp, desde el hospital, nos dijo, pues sí, yo he sido la víctima. Bueno, o sea, fíjate qué nivelazo de periódico que te cuenta cosas que están pasando al momento. O sea, para ser un semanario hecho por una persona con dos colaboradores. Y sin apoyo económico ninguno. O sea, que esto tiene mérito. Pero bueno, la gente solo se queda en la crítica. ¿Qué os estaba contando yo? Anécdotas. Tengo muchas. Anda, que no han puesto para ir. Me acuerdo yo de ir a hacer un reportaje de cuando habían entrado a robar máquinas tragaperas, porque había una época que había gente, ladrones, que le parecía muy fácil ir y romper las máquinas, reventarlas el gajetín. De hecho, hubo muchos lugares, negocios de hostelería que se negaron a atender máquinas tragaperas. Y fui a un hotel de la ciudad que sabía yo, a ciencia cierta, que le habían entrado a robar y de hecho tenían. Y me habían dicho, y bueno, uno tiene contactos, no te voy a decir en la Guardia Civil que te informan. Sí, a nivel local. Por eso damos exclusivas. Nunca te voy a decir quién me llama. De hecho, yo he ido, hay un incidio en Costa Rica, viviendo a 20 kilómetros. Y me he enterado que allí, o me he enterado que había un accidente, o sea, uno sabe. Luego no, soy el copia-pega, ¿eh? Bueno, y me dijeron en el hotel que no, no, que no nos han robado, porque no le interesaba las máquinas tragaperas que se dijese que lo que pasaba. O sea, igual que no le interesaba al otro que se dijese. Entonces yo soy malo porque publico. A ver, yo te cuento la verdad. Si te jode la verdad y enterarte, lo siento. Pero la verdad hay que contarla. Esta es mi máxima premisa. O sea, si me llama un alcalde y me diga, esto no lo pongas, yo lo pongo. Si me llama una fábrica y me dice, si pones esto no me anuncio, digo, pues lo siento. Pierdo miles y miles de euros de publicidad. Y si me llama un alcalde y me dice, me voy a enfadar y te voy a quitar la campaña de comercio local si me publicas esta noticia, lo siento. Yo soy periodista y publico esa noticia. Que el otro periódico le llamas y porque le das dinero. Pero el otro no es periodista, yo soy. Yo tengo honor, integridad, estas cosas. Espíritu de profesión y publico lo que... No, no lo que hay que publicar, no. Lo publico todo. Y si te jodes, te jodes. Y hoy te molesta a ti, pero mañana dices, ah, bien, libertad de expresión porque, mira, nadie ha publicado esto. No sé qué os venía hoy a hablar. Me enrollo como las persianas. Bueno, os dejaré para el próximo episodio lo de anécdotas de famosos. Empecemos ayer, Linda Morgan, y hoy voy a seguir hablando de gente más famosa que conocí en el periódico. Y hoy os he comentado que un periódico semanal publica noticias al momento de pasar y hemos sacado noticias impresas al día siguiente, incluso noticias que han pasado esa misma mañana, ese mismo día, por la tarde. Esto es insuperable. A nivel mundial. Porque esto no te lo hacen ni un diario. Ni el mejor diario del mundo. Porque nosotros éramos vespertinos, que significa que salíamos por la tarde. Eso quiere decir que ha habido veces que hemos publicado en nuestra edición de un lunes por la tarde algo que ha ocurrido en La Bañeza el lunes por la mañana hace apenas unas horas. Esto me acuerdo de un pleno de estos polémicos que hubo, no sé si cuando lo hablaban los alcaldes. O sea, esto es para que luego haya gente diciendo y criticando que somos un copia-pega y no sé qué. Que, por cierto, termino ya con esto. Para dar en los morros a la gente que decía que eres un copia-pega, que no haces nada, pues aquí tenéis más de 500 vídeos, más de medio millar de vídeos de sitios a donde me he grabado. He ido yo, me he grabado con una cámara para que veáis que he estado allí. O sea, si me he grabado yo a mí mismo en ese sitio y os retransmito la noticia de allí, es que he estado allí. No la he copiado ni pegado de ninguna parte, ¿verdad? Pero bueno, calumnia que algo queda. Muy buenos días.